¿Qué pasa chicos? Hoy no soy Kevin Morave, hoy soy Kevin Noticias Y hoy quiero decirles que cuando esté con este sombrero y con mi micrófono Va a haber una noticia muy importante para el canal Algo que a ustedes les guste Bueno, después de nada, después de nada, después del final Voy a decir esto ya En el canal de YouTube, de Clash Royale No, de Supercell, no, de Broadstar Es así, acaban de subir un video Un video que dice que en el transcurso de Enero En el transcurso de esta semana Va a salir la nueva actualización Van a salir nuevas skins Van a salir nuevas cosas Van a salir nuevos mapas de Atraco Supervivencia y Casa Estelar Espero que les guste La nueva actualización dice Broadstar Después, después de todo esto También dicen que ahí En el trans, apenas salga la actualización Habrán unas 13 kills de Brock, Colt y Ricochet De Darry De Darry Ahí habrán nuevas actualizaciones Y habrán nuevas skills Espero que se rían con este video Espero que les guste Espero que les fascine Espero que le pongan humor a la vida Esto no es lo único que ha dicho en el canal de Supercell Esto de Supercell no, Kevin Por favor, copia bien tus cosas Tus cosas Tus cosas Copialas bien Copialas bien En el canal de Broadstar También dicen Que en este año En este mes En este mes En este año En esta semana Saldrá la nueva actualización Y la que todo el mundo está esperando Desde diciembre Desde que todo el mundo instaló el global Desde que todo el mundo comenzaron a decir Que en el global Va a mejorarse el delay Pero Sabes que es lo peor Que no se ha mejorado el delay En estas actualizaciones Espero que lo hayan mejorado También Ya lo dije En transcurso de febrero De febrero Saldrán Unas actualizaciones Una Una Dos Tres No Solo Ninguna En el febrero Saldrán Unas skills De Bull Ricochet Que ahora se llama Rico Y también Ricochet Tuvo unos cambios De apariencia Totalmente Bueno De Ricochet Bull Poco Y Nada más La skill de Poco Es de un mariachi Que va a cantar una serenata En San Valentín Así que yo digo Que esa Va a salir en San Valentín La de Bull Es una Skin de Que está disfrazado De Fútbol americano Espero que les guste Esta skin Por favor Espero que les guste Espero que les fascine Que no tiemble Como mi gorri También La de Ricochet Es un señor Que vende Palomitas Eso si No lo sé Cuando lo sacan Sacarán La de Bull Ni la de Ricochet Pero la de Poco Cien por cien Va a salir En San Valentín Y Nada más que decir Vean el video De Brawl Star Adiós Yo soy Kevin Noticias Adiós Adiós